Como titulamos esta transmisión en vivo, Gracias Uruguay, es para eso, para agradecerles. Muchísimas gracias a todos. Me acaba de llamar Sergio. Sergio es el organizador, el creador de Liberarte, este evento liberal y de derecha que se va a llevar a cabo este 12 de noviembre en Montevideo, Uruguay, en la Sala Budapest. Y me acaba de llamar y decirme, Presto está explotando el evento. Así que quiero agradecerles a cada uno de ustedes, de los amigos uruguayos que van a ir. Y estoy entre emocionado y sorprendido porque uno ve que gente de otros países no siguen, están, comentan, pero cuando se hace un evento de estas características y se apuesta a toda esta organización, que la gente responda es muy lindo. Y más sumando que nosotros en muchos casos no hacemos entretenimiento, digamos, hablamos de política, hablamos de hechos sociales e históricos. O sea, no es popular esto. Pero el análisis rápido que hago es que las sociedades, en su mayoría, están cansadas. Por eso apuestan a esta batalla cultural. Los jóvenes están hartos de los gobiernos populistas, de la falta de oportunidades, de los mismos discursos de siempre, de las victimizaciones sociales, del autoritarismo de ciertos gobiernos de centroizquierdistas. Entonces, también es entendible de por qué tantas personas se suman a esta lucha, a esta batalla cultural que se defiende con datos. Así que quiero agradecerles a todos los amigos de Uruguay y a aquellos argentinos que están en Uruguay y que van a ir este 12 de noviembre a liberarte. El primer evento liberal y de derecha más importante de la región. Y agradecerle a Sergio también que tuvo la amabilidad, no solo de convocarnos, sino también de armar este evento. Supongo que ustedes saben que armar un evento de estas características, donde van a ir referentes de diferentes países, no es fácil y es caro, y más para la situación que se está viviendo en la región. Así que agradecidísimo. Agradecidísimo a quienes organizaron y también a quienes se han sumado a esto. Muchísimas gracias. Que te digan que está explotando un evento por la concurrencia, por la cantidad de gente que ha sacado su entrada, la verdad, no tiene precio. Muchísimas gracias a todos y a seguir dando la batalla cultural. Este Liberarte ahora se hace este 12 de noviembre en Montevideo, pero la idea que tenemos es llevarlo a Chile, a Paraguay, a Brasil y también traerlo aquí a la Argentina, llevarlo a Bolivia también, que hay tantos amigos de Bolivia que están dando la batalla cultural. Así que gracias, gracias a todos. Nos vemos. Ah, e ignoren el jopo que se me hizo, bueno, me desperté con el remolino así. Nos vemos chicos, gracias a todos.